El pasado fin de semana, el Atlante se coronó campeón de la Liga Expansión tras vencer a Leones Negros de la UDG en un partido disputado en el Estadio Jalisco. Dicho triunfo generó nuevamente opiniones sobre el derecho al ascenso a primera división que podría merecer el Atlante debido a sus campeonatos en los últimos torneos. Sin embargo, las manifestaciones por parte de los aficionados se agravaron luego de que la Federación Mexicana de Fútbol informara sobre una sanción impuesta al grupo de animación de los Potros de Hierro. Ante ello, varios aficionados comenzaron a señalar que era una vergüenza que además de negarle el ascenso a primera división al Atlante, ahora sancionen a sus aficionados. No los dejan ascender y los multan por eso, es una mentada de madre, escribió el periodista de Fox Sports, Rodolfo Landeros. Este tipo de sanciones son imparejas. En la primera división hay muchos equipos que llevan a afición de visitante y cuando se acuerdan los multan. Atlante tiene demasiado castigo con ganar siempre y no poder ascender por las estupideces de ciertos directivos. ¿Cómo les arde que el Atlante no se han dejado morir después de todo lo que han hecho? No tienen madre. Son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales. Incluso el periodista deportivo de 2DN, David Feitelson, externó su opinión tras el comunicado de la Comisión Disciplinaria compartido por la FMF. ¿Ahora van a sancionar a los aficionados? Esa no me la sabía. ¿Acaso este grupo de animación está en la nómina del Atlante? Escribió David Feitelson en su cuenta de X. ¿Por qué sancionaron al Atlante? A través de un comunicado compartido en redes sociales, la Federación Mexicana de Fútbol informó que la afición del Atlante recibió una sanción de un partido de Beto, la cual será efectiva en su próximo partido como local. Esto debido a que durante la final de vuelta de clausura 2024 de la Liga Expansión disputada el pasado 12 de mayo, el grupo de animación de los Potros de Hierro acudió al Estadio Jalisco como porra visitante, situación que está prohibida. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo. ¡Gracias!